Vamos a poder tener exhibiciones y demostraciones que permitan a las familias que se acercan además con adolescentes, con niños, comprobar qué práctica deportiva se puede desarrollar en la ciudad, con deportes de los más variados, pues desde algunos un poco menos minoritarios, como pueda ser el baloncesto o el fútbol sala, a badminton, voleibol, ajedrez, aeromodelismo, taekwondo, judo, esgrima, tiro con arco, patinaje, ciclismo, tenis, marcha nórdica, escalada, juegos autóctonos, etc. Es decir, una variedad bastante interesante para que el público familiar salga el domingo por la mañana a visitar las instalaciones deportivas y a conocer en directo, y gracias a la colaboración, insisto, de los clubes deportivos, estos deportes que se practican en la ciudad y que están a su alcance. Está organizado por el ayuntamiento a través del Instituto Municipal de Deportes y yo no tengo nada más que decir. Es como la inauguración más oficial que supone la reposición del pavimento del Pedro Delgado, creo que es una manera de que todos tengan posibilidad de conocer cómo ha quedado e incluso de practicar en sus pistas. Nos hubiese gustado hacer esta celebración en septiembre, como ha sido en otras ocasiones, como fue Expo Deporte en 2015-2017 y como fue Multideporte en 2016, pero a veces las cosas son como son y no como se quieren. Entonces, bueno, pues lo que es importante es que el problema de ese pavimento se ha solucionado y que la Concejalía de Deportes, a través del ayuntamiento, pues se encarga de este mantenimiento de infraestructuras deportivas. Gracias por ver el video.